hola amigos y amigas que tal estáis yo vengo ilusionada ilusionada porque cuando voy probando estas joyas de la perfumería que quizá no las tenemos muy a mano porque la casa que hoy se estoy monta mostrando régimen despleos si digo mal en inglés y al francés me dan algo no pero aquí lo vemos régimen es de fleur fijaros me mandaron toda esta colección de miniatura y de muestrecitas para probarlos pues como os digo me emociono mucho cuando encuentro joyas es verdad que esta colección pues probablemente solamente la damos a poder encontrar estos perfumes o en su perfumería original perfumerías de francia o perfumerías de nuestro país que se dediquen muy mucho a la perfumería nicho pero es que realmente descubrirlo es fabuloso de verdad que sí porque bueno vamos a empezar con este perfume lo vemos aquí este se llama cells y tiene estas tonalidades de color melocotón con la parte de abajo como verde lo veis y aquí tengo yo su muestre cita que estoy entusiasmada me he puesto muy poquito de este aroma y ha sido suficiente para una un cúmulo de sensaciones una sensación de verdad deliciosa es verdad que utilizan frutas como la fruta de la pasión la ciruela y demás que tienen una combinación deliciosa son frutas que me encantan en los perfumes pero lo mejor es su combinación como crean un perfume que evolucione que cambie y que te dé este tipo de pensamientos porque lo digo porque nada más ponerme lo bueno cuando me lo puse fue una explosión de fruta de la pasión inmensa fantástica pero es que la sensación fue realmente de fruta nada más pero olerlo ese inicio mi sensación fue de una fruta recién cortada esa fruta fresca que acabas de cortar por la mitad la sientes y te llena las fosas nasales e incluso salivas y disfrutas de ese olor de fruta recién cortada lo bueno de este perfume es que evoluciona en la piel cuando pasa un poquito esta salida de fruta de la pasión empezamos a salir a empiezan a salir tonos de madera y de sándalo con tal de que la sensación que este perfume me estaba dando yo sé que soy muy fantasiosa yo vivo los perfumes pero es que de repente era como estar sentada en un bosque con una fruta en la mano y notabas ese olor de bosque y ese olor de fruta y era magnífico de verdad o sea ha sido oler y transportar mi mente y disfrutar de este perfume muchísimo tanto que cuántos días lo sé lo he usado creo que lo he usado dos días para probarlo para sentirlo y digo es que no sé si voy a poder conseguir el frasco en grande pero es que me da pena hasta gastar la muestra pero es que la disfruto muchísimo 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 de verdad qué sensación de decir un perfume que transporta mi mente a lo que eso es otro lugar que te llegan esas imágenes de olerlo porque realmente ya os digo la fruta que contiene se siente súper natural nada eso nada plasticoso no 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 sea de verdad es un olor a fruta y de repente comienza a salir las notas amaderadas es un perfume unisex pero claro esto esto es para mí esto es para mí porque incluso esas notas amaderadas sigues notando las por un lado pero sigues notando las frutas por otro y dios mío qué maravilla realmente un perfume que transporta tu mente este perfume tiene una intensidad media alta cuando nos lo ponemos esa fruta de inicio y luego se nos queda un perfume de intensidad media ni muy alto ni muy bajo intensidad media sobre todo por esa fruta su duración es fantástica he llegado a tenerlo ocho horas puesto en mi piel y yo creo que si hubiera tenido la piel más hidratada me hubiera durado incluso más o sea fabuloso está este perfume como os dije cotille nada más probarlo dije voy a ver cuánto vale en las páginas y tal y en la propia página de esta perfumería fijaros qué frascos tan bonito es verdad bueno pues este frasco que es de 100 mililitros cuesta 125 euros ahora mismo pues no está en mis posibilidades hacer la compra porque además tendría el envío y lo demás desde francia pero desde luego que dices jo que estupendo más que la forma del frasco porque la veo sencillita me encantan los colores no son muy flúor y cuando veo estas tonalidades así digo no me extraña este color porque es de verdad como una tonalidad entre la fruta y el bosque que le han puesto que me parece deliciosa deliciosa es es una combinación fantástica que perfumes amigas que perfumes muchas veces nos perdemos por ser muchas veces pues perfumerías de un país que no se acercan tanto al nuestro y eso que estamos en españa justo al lado de francia pero lo que nos perdemos muchas veces por estas distancias verdad y porque las perfumerías convencionales no trabajan prácticamente nada con los perfumes nicho por favor que muchas veces nos perdemos joyas impresionantes os voy a leer su composición porque este perfume como os digo es un perfume también nuevo de este año 2018 de esta colección oa no colección guau guau su composición es de sal ciruela pasa maracuyá o fruta de la pasión madera de teca man sándalo vainilla y fruta de macadamia bueno como veis es una composición tremenda es un perfume de la familia aromática frutal he tenido un pequeño lapsus perdón es de la familia aromática frutal y ya vemos qué maravilla de aromas yo me imagino que tiene que tener más porque esto es puro bosque que se junta con la fruta ahí pero es que esa fruta de la pasión es aromática a lo más poder y es de verdad una delicia me quedan muchos perfumes de esta colección fijaros cuatro más por descubrir y realmente estoy deseando ahora el siguiente será false o false no sé cómo se dice pero poquito a poco vamos a seguir descubriendo amigos espero que os guste descubrir conmigo estos perfumes de más allá lo que decimos más allá pero es que a veces lo vemos tan lejos verdad pero bueno espero que os guste descubrir los conmigo porque de verdad son joyas maravillosas grandes sorpresas espero que os haya gustado este vídeo ya me contaréis qué os parece esta delicia de fruta de pasión un beso enorme a todos hasta pronto